Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en la silla de Excélsior, Pascal Beltrán del Río continúa su conversación con Dolores Padierna. Ella es vicecoordinadora del PRD en el Senado. Continuamos con la entrevista con la senadora Dolores Padierna en la silla de Excélsior. ¿Si hay convergencia posible de la izquierda con el PRI en esta legislatura? Nosotros tenemos un proyecto alternativo de nación. Nos interesa que las instituciones del Estado se democraticen. Si son democráticas, quiere decir que están al servicio del interés general, al servicio de la constitución, de la sociedad. No de un grupo, no de un poder atrás del Estado, de la institución. Nos interesa la institucionalidad democrática. Cuando vimos que iba a traernos una ley que cambia la administración pública federal, dijimos que bien, porque necesitamos cambios en las instituciones del gobierno, que no es el Estado solamente. Pero, por ejemplo, propuso quitar las plazas que creó el PAN artificialmente. Nos parece correcto. Y por eso votaron con el PRI. Y por eso estamos votando. El PAN recibió, en el año 2000, salía el PRI, entraba el PAN, recibió una administración centralizada con 475 mil plazas en el gobierno central. Hoy día rebasa el millón de plazas. Y de subsecretarías, de direcciones generales, de cargos altos, que el salario más bajo de ahí es de 100 mil pesos. Entonces, es un costo altísimo. Cuando nos dicen, vamos a recortar, pues estamos de acuerdo. Ahora, hoy vemos que no solamente no van a recortar, sino van a sustituir. Todo gobierno tiene derecho a tener su equipo de confianza. Nos decían los panistas, ¿por qué van a destruir el servicio civil de carrera? No era servicio civil de carrera, era el amiguismo, el compadrasgo. Déjame volver al tema de la izquierda. ¿Cómo ves el PRD ante la creación de Morena? A mí no me gustó que en este tiempo, en este momento, se forme un nuevo partido político. Claro que tienen su derecho. Aquí el reto es sabernos unir en los momentos clave de la historia. Se pensó que iba a desfondar a los partidos. Tú no lo ves así, ¿no? En el PRD no lo veo. Y no hay, la verdad, yo este lo veo con muchos conflictos, con muchos problemas, pero es un buen partido. Con él hemos dado las batallas. Yo no veo que haya mucha gente que se quiera ir, no. ¿Es un error estratégico o lo ves como una oportunidad? Yo digo que tienen derecho a formar su propio instrumento político, aunque pienso que el momento no era el adecuado. Habría que esperar, en todo caso, a que viéramos cómo viene el nuevo gobierno, transitar juntos toda esta etapa compleja, sumamente difícil, tomar decisiones juntos. Y ya que esté el nuevo gobierno, trazar una nueva ruta. ¿Actos de protesta como la toma de la tribuna? Toma de tribuna no va a haber. Nadie lo estamos planteando. No porque no queramos. Y déjame decirte que la toma de tribuna es un método parlamentario, reconocido en todo el mundo. No tiene nada de malo ni de raro. Ocurre en todos los parlamentos del mundo. Pero aquí se ha estigmatizado. Y en la izquierda hemos aprendido, queremos avanzar, no queremos estancarnos, no queremos retroceder. No vamos a tomar tribunas. Pero también no esperen un día de campo, no esperen aplausos, porque no llegó con la legitimidad constitucional y va a haber protestas. Va a haber una gran protesta adentro y afuera. Está platicado incluso. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!